Ya abrió sus puertas en ventanas, eventos Paulín, organizamos todo tipo de compromisos sociales al crédito y al contado, alquilamos mobiliario para sus eventos dentro y fuera de la ciudad, haga sus reservaciones llamando al 098-998-5003 o visítenos en las calles 10 de agosto y Calderón, en los bajos del Hotel Cochapán Barrial y además Florería de Rose, realizamos todo tipo de arreglos en flores naturales, artificiales y globos, recuerdos, regalos, cruces, coronas y mucho más, realiza su pedido llamando al 098-093-8040, haz que tus momentos sean inolvidables, con eventos Paulín y Florería de Rose, te esperamos.